Luego de haber cumplido con todas las etapas del programa denominado Incubadora de Empresas, fueron 10 los emprendimientos que cumplieron de mejor manera cada uno de los pasos, y es por eso que se hicieron acreedores cada uno de un capital semilla de 21.000 bolivianos con los que podrán consolidar sus negocios en el mercado local. A los ganadores les estamos entregando un capital semilla, lo cual va a permitir iniciar la implementación de su plan de negocio, la iniciativa y el producto que se ha desarrollado dentro de la incubadora. Esto ha sido un proceso integral, hay una etapa de preselección, hay una etapa de preincubación y hay una etapa de incubación. Terminamos con el producto ya desarrollado, con imagen comercial. Da la particularidad que en esta gestión nuestros participantes han ido más al tema de transformación de alimentos, los productos agroalimentarios. Entonces, para nosotros es una satisfacción porque desde el municipio estamos promoviendo la industria naranja que va acompañado del tema de gastronomía, el tema de gourmet, etc. La autoridad refirió que para la siguiente gestión se prevé ampliar aún más la cobertura del programa. Esto mediante diferentes alianzas interinstitucionales que permitan que los emprendedores tengan más herramientas para elaborar sus planes de negocios. Exactamente, lo que estamos haciendo es ampliar un poquito la cobertura de la incubadora para la siguiente gestión. Y bueno, estamos generando paralelamente diferentes alianzas, ¿no? La Universidad Católica Boliviana, tenemos el programa INNOVA de la CAINCO de Santa Cruz, también nos estamos acercando a la CAINCO TAR y a la Federación de Empresarios para que podamos confluir en una estructura de programa de incubadora que permita absorber el mercado local a estos 10 ganadores que hoy vamos a premiar.